Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Aviole, director del establecimiento. Estoy acompañado de la vice-directora Juliana García, de nuestro querido establecimiento de Serrano 154. Bueno, queremos comentar que hemos recibido la visita el día de ayer y de hoy de los estudiantes de la primaria, de varias escuelas de la primaria. Bueno, la idea es mostrar nuestra escuela en el proyecto Construyendo Puente, que fue abordado y elaborado por la vice-directora Juliana García y acompañado de los coordinadores de cada área. Y bueno, trabajaron muy bien los estudiantes como también los profesores. Y bueno, hemos recibido la visita de los estudiantes de la primaria para mostrar nuestra escuela y para que el próximo año puedan elegir nuestro establecimiento. Tenemos toda la planta de abajo de la institución con los distintos stands que cada uno representa un área de conocimiento. Y lo importante y lo bueno de esto es que son nuestros estudiantes lo que les explican a los estudiantes de séptimo qué espacios curriculares van a tener si vienen a nuestra escuela. Tenemos el stand de científica, de sociales, el de matemáticas, segundas lenguas y lenguas y artística. Nuestra escuela tiene orientación en lenguas. Acá los chicos de primero a quinto tienen inglés. Y además, a partir del tercer año, tienen francés, portugués y mapuzungum. Nuestra escuela es re joven, hace seis años nada más que está. Y es una de las escuelas que más crece justamente porque estamos en un barrio que también crece. Así que nada, invitarlos a recorrer la muestra. Gracias por venir y que la disfruten. La muestra termina hoy. Estuvo ayer, vinieron dos escuelas. Hoy vinieron cuatro. Es de tres a cinco. Y cuando terminen vamos a compartir una merienda con los chicos de la primaria. Ahora mismo... Es que, digamos, estamos abiertos a la comunidad educativa de 1754, está abierta a la comunidad. ¿Sí? No solamente a nuestro querido barrio San Martín, sino a la comunidad de Viedma de Patagonia. Y de hecho, estamos teniendo estudiantes de Viedma, de Patagonia y también de San Javier. Así que estamos abiertos a toda la comunidad educativa. Y bueno, le quiero agradecer mucho su presencia. Muchas gracias por venir. Y siempre, bueno, trabajando en equipo con mi colega Juliana García. Y en equipo con los profesores, los PSA, los familiares, los estudiantes. Nuestra idea siempre es construir en equipo una mejor sociedad, más justa y más equitativa.